María le está cortando a Dudu, que es un fox terrier de pelo duro tricolor. Entonces, a Dudu no se le hace stripping porque tiene un problema de piel y no tiene el pelo duro. Le hacemos a máquina combinado con tijera. Entonces está ya el precortado hecho y bañada y secada. Nos queda terminar. Luego pondremos una foto de Dudu terminada. ¡Gracias!